¿Cómo estáis? Yo muy feliz de veros de nuevo por aquí en mi canal. Bueno, hoy sábado 26 de septiembre vengo a haceros un regalo de los que suelo hacer habitualmente aquí en mi canal. Os vengo a regalar un ejercicio especial creado por mí que está basado en utilizar cartas del tarot y de fondo con mi voz recitar unos números de Gravoboy concretos. Además con este ejercicio estreno la baraja Drinks de tarot que me llevó ayer. Es una baraja muy bonita que hace muchos años que la estaba buscando y por fin la encontré. Así que este ejercicio lo voy a hacer con algunos de los arcanos mayores de la baraja Drinks de tarot. Quiero explicaros que este ejercicio nos quiere enseñar que todas las cosas, todo absolutamente lo que nos rodea tiene su propia energía. Todo. Los anillos, las gafas, la ropa, la casa. El Feng Shui enseña que todas las cosas emiten su propia energía. Y las cartas del tarot cuando son activadas adecuadamente cada una tiene un mensaje vibratorio. Entonces lo que he hecho es coger de las 22 unas cuantas cartas con mensajes concretos. Mensajes de amor, de paz espiritual, de equilibrio económico, trabajo, problemas judiciales o situaciones graves. Al ver cada carta que la pondré, ahora la vais a ver, la pondré unos minutos, unos segundos cada una. Al ver cada carta el mensaje de esa carta vibratorio le dirá, le dará un mensaje a tu subconsciente y ese mensaje será como un decreto que empezará a actuar. Pero ese mensaje se va a reforzar porque en cada carta voy a recitar una serie de grupos numéricos de Grabovoy, los cuales cada uno de ellos los he escogido para solucionar todas las facetas de tu vida. En resumen, al momento que veas estas cartas junto al escuchar los números de Grabovoy que recitaré, empezará a hacer un efecto en el subconsciente y activar la ley de la atracción para que empiecen a ocurrir milagros en tu vida. Te aconsejo que te pongas audífonos y que te relajes al mirar la pantalla para que no haya interferencias. Y también te aconsejo que este ejercicio lo hagas al menos 30 días, que veas el vídeo al menos 30 días para que así puedas asegurarte de que el efecto va a ocurrir de forma segura y rápida. Antes de dejarte con este ejercicio quiero hacer un llamamiento. Quiero decir que mañana domingo es el último día en el cual va a seguir la oferta del curso que ha salido hace dos días, curso en vídeos y pdf, Atrae a tu vida lo que quieras con el tarot. Este curso a partir de lunes volverá a tener su precio, 375 euros. Por tanto, dado que el domingo es el último día, mañana es el último día, para poder tener esta oferta de tener el curso Atrae a tu vida lo que quieras con el tarot por sólo 55 euros, deberías darte mucha prisa porque a partir de lunes costará 375 euros. Y mis otros cuatro cursos que están de oferta también pasarán a costar 375 euros, por lo cual sería un buen momento para acoger tanto el curso Atrae a tu vida lo que quieras con el tarot como los otros cuatro que tengo de oferta porque los cursos que te estoy ofreciendo ahora por 50 y este 55 euros es un auténtico regalo que no va a volver a ocurrir. Por tanto, date mucha prisa y pídeme o bien este curso de tarot, el link de pago, o bien los cuatro cursos de oferta y este. Los cursos están alojados en Goom Road, ya os lo explico muchas veces, que es una plataforma que aloja mis vídeos y mis cursos. Por tanto, una vez que haces el pago, tienes que ir a ver el contenido, le das, vas a ver los vídeos y el pdf, le das a descargar y ya tienes tu curso tuyo para ti, para siempre y para verlo y estudiarlo en el tiempo que quieras. Y además, siempre que te surja una duda, me podrás mandar un whatsapp o un email que yo estaré encantado de ayudarte, albertolajas.gmail.com. Vamos ya con este poderoso ejercicio para que ocurra milagros con el visionado de las cartas del tarot y escuchando como recito varias sesiones numéricas de números milagrosos de Grabovoy para varias facetas de tu vida. Vamos allá. Gracias. 741 741 741 741 741 741 520 520 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 1 9 7 1 2 8 9 3 1 9 7 1 2 8 9 3 1 9 7 1 2 8 9 3 1 9 7 1 2 8 9 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 5 1 9 7 1 9 4 8 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 2 8 7 7 4 1 2 8 7 7 4 1 2 8 7 7 4 1 2 8 7 7 4 1 4 9 3 1 5 1 8 6 4 1 4 9 1 4 9 3 1 5 1 8 6 4 1 4 9 1 4 9 3 1 5 1 8 6 4 1 4 9 1 8 9 4 7 1 9 7 8 4 8 8 9 4 7 1 9 7 8 4 8 8 9 4 7 1 9 7 8 4 8 9 4 1 9 9 9 10 10 11 11 12 13 16 Amén. Amén.